Ya. Hoy vamos a desarrollar la semana quince, ¿No? La semana quince. Vamos a compartir. Ahí está, mira, semana quince. La oración compuesta por subordinación, ¿Verdad? Oración compuesta por subordinación. Ahí está, mira. Es aquella que está conformada por dos o más proposiciones con diferente valor sintáctico. Y tiene la sustantiva, adjetiva y adverbial. Ahora. Hoy vamos a abordar la sustantiva, adjetiva y adverbial, la próxima semana. A ver. Bien. Identifique los enunciados que corresponden a una oración compuesta por subordinación. Mira. La semana pasada vimos las coordinadas, ¿No? Recuerda que tenías, ¿No? Eran este unidas por las conjunciones coordinadas, la coordinada conjuntiva, y por signo de puntuación, ¿No? Dos puntos, punto y coma y coma, la yunta, la yunta. Pues. Por ejemplo, te felicitamos por tu excelente comportamiento. Aquí el verbo, aquí el verbo, siempre vas a jugar con el verbo. Es un solo verbo. Esta es una oración. Sí. Joven, averiguarás, asegurarás tu futuro con esta inversión. También. Un solo verbo. Sí. Rusia ya tiene la vacuna que es eficaz. Ah, ya está. Tiene. Es. Acá hay dos verbos. ¿No? Aquí hay dos verbos. Ahora, profe, ¿Será compuesta coordinada o subordinada? Obviamente que es una compuesta subordinada. ¿Por qué? Por acá tienes elementos subordinantes. Ahí está. Que es eficaz, eficaz contra la COVID-19. Este que hace referencia a vacuna. Es una subordinada. Adjetiva. Adjetiva. Estamos en la próxima. No te preocupes. Está bien. Adjetiva. Los peruanos están decepcionados de sus políticos. Profe, esta, acá hay un solo verbo, ¿No? Claro. Es una oración. Sí. Que hayas cooperado con ellos fue una buena acción. Ah, profe. Hayas cooperado. Fue, ¿No? Claro. ¿Y qué clase de oración es? Mira. Mira por acá. Elementos subordinantes. Eso fue una buena acción. Subordinada sustantiva. Ah, ya ves. Subordinada sustantiva. ¿En función de qué? En función de sujeto. Capturaron a un ladrón de camionetas y mototaxis. Acá tienes también un solo verbo, oración simple. Participar en un concurso de canto es angustiante. Profe, participar es, ¿No? Claro. Obviamente ya te diste cuenta. Participar en un concurso de canto es angustiante. Eso es angustiante. Subordinada sustantiva. En función de qué? Función de sujeto. Igual que la anterior. ¿Ya está? Así de fácil. Sigamos por acá. Mira. La oración compuesta por subordinación sustantiva. Clase según la función. Ahí está, mira. Sujeto, atributo, objeto directo. Complemento de nombre, complemento de adjetivo y complemento de verbo. Profe, ¿Cómo es eso? Mira. En función de sujeto. Con complementizador. Ahí está. Morfológico, lexical. ¿Con qué? Con partícula y integratividad. Profe, lo entiendo. Mira, espera, espera. Puede empezar por un infinitivo. Estudiar por las noches es un buen hábito. ¿Qué es un buen hábito? Estudiar por las noches. Aprender informática es bueno. ¿Qué es bueno? Aprender informática. Pero te das cuenta, te das cuenta que en ambas se empieza por un infinitivo, por un infinitivo. Por un infinitivo. Ahora, ¿Con qué? Ahí está, mira. Eso me alegró que vinieras a la fiesta. Ahí está, mira. Empieza con qué. Eso es cierto. Que aún te recuerdo es cierto. También. ¿Sabes? Recontra, recontra sencillo. Con partícula interrogativa. Fácil, Juan. ¿Con qué? ¿Cuándo nos clasificaremos? Es un enigma, ¿no? ¿Qué es un enigma? Cuando nos clasificaremos. Ahí está. ¿Quién será el centro delantero? Es un secreto. ¿Qué es un secreto? ¿Quién será el centro delantero? Ahí está. Funciona como qué? Como su, como su objeto. Así de fácil. A ver. Reconozca los enunciados corresponden a oración compuesta por subvención sustantiva de sujeto. A ver. Siempre da consejos para ser optimista. Acá no, pues. ¿Por qué? Porque el sujeto estácito. Él o ella, ¿no? Él o ella da consejos, ¿no? Ahí está. Mucha, mucha calma solicitan los médicos peruanos. Los médicos peruanos solicitan mucha calma. Tampoco. Simple. ingresar a la universidad no es difícil. Ahí yo te pregunto. ¿Qué no es difícil? ¿Cuál es tu respuesta? Tienes que responder, porque si no, no vas a aprender. ¿Qué no es difícil? Ingresar a la universidad. Ingresar a la universidad. Ahí está, mirá. Encabezado por un infinit, infinitivo. Ahí está. Ahora sí creo que ya no hay remedio. Ahora sí creo. Yo, sujeto tácito. Yo ahora sí creo, profe, pero sí creo eso, ¿no? Claro. Esta es una sustantiva también, pero no de sujeto, sino de objeto de objeto directo. Si se marcha de repente, no la llame. Si se marcha de repente, no la llames. Tú no la llames si se marcha de repente. No, tampoco. Profe, pero acá hay, ¿no? Acá hay dos verbos, claro, porque esta es una adverbial condicional, ¿ya? Adverbial condicional. La única hasta ahora, hasta la E, hemos encontrado el sujeto de este de acá. Este es sujeto directo y este es una adverbial condicional. Ajá. ¿Es posible que todavía ella trabaje ahí? Yo te hago la pregunta. ¿Qué es posible? ¿Qué es posible? ¿Que todavía ella trabaje ahí? Ahí está. Eso es posible. Mirá, encabezada por qué. Te deseo que te vaya bien, Margarita. ¿No? A ver. Yo te deseo que te vaya bien. ¿Esto qué es? Objeto directo. Sustantiva, pero objeto directo. Solamente hemos encontrado dos de sujeto. La C y la F. Nada más. Así de fácil. Sigamos. Profe, objeto directo, claro. Directa, con complementizador morfológico, ¿no? Lexical. ¿Y cómo es eso? Como hemos visto en la de sujeto también. Mirá. Directa. María repitió, regresen pronto. El capitán miró a todos y dijo, síganme. Ya está. Cuando tienes una cita textual, esa es una directa. Con complementizadora. Ahí está. Ellos prometieron eso, traer el trofeo. Siempre con un infinitivo. ¿Con qué? Todos saben eso, que María repitió el curso. Con sí, mirá. Ignoro eso, si aprobaste el curso. Compartí con una interrogativa. Dime eso. ¿Dónde fue el epicentro? ¿Ves? Fácilito. Profe, más o menos, no estoy entendiendo muy bien. Para que me entiendas. Vamos a compartir acá. Ahí está. Se ve el archivo en blanco, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿Me contéstame? No. No. La vamos a compartir. Vamos a compartir. Dejó de compartir aquí. Momento. Y compartimos este archivo en blanco. ¿Qué vamos a hacer? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Vamos a hacer esto. Vamos a ponerlo en horizontal. Ya está. Mira. Voy a escribir. Voy a escribir. Ahí está. Tu papá compró un auto. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? Dime. ¿Cuál es el sujeto? Te pregunto. ¿Cuál es el predicado? Todo lo demás. Compró un auto. Compró un auto. Ya está. ¿Eso es fácil o no? Sí, profe. Claro. ¿Por qué es fácil? Porque simplemente acá tienes un solo verbo. Es una oración. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La vamos a convertir en compuesta. Bien. Bien. Ya está. Te pregunto ahora. ¿Cuántos verbos hay? ¿Cuántos verbos? A ver. ¿Cuántos verbos hay? Tres, ¿no? Mantiene. Compró. Y pediste. No. Ahí están los tres verbos. Ah, profe. Acá había un solo verbo. Era simple, ¿no? Y acá hay tres verbos. Este es compuesta. Por supuesto. Pero, ¿qué vas a hacer, Miguel? Yo te pregunto. El que te mantiene. ¿A quién se refiere? Con respecto a la oración anterior. A tu papá. ¿Sí o no? Claro. Y acá yo tengo un verbo subordinado. O sea, el que te mantiene es una proposición subordinada. ¿En función de qué? En función de sujeto. Ah, ya ves. Yo te pregunto. En la oración anterior, ¿qué compró tu papá? Un auto. Un auto. Y en la segunda oración, ¿qué compró el que te mantiene? ¿Qué es tu papá? Lo que pedí. Lo que le pediste. ¿Y qué le pediste? Un auto. ¿Sí o no? Claro. ¿Sabes? Oración compuesta subordinada en función de qué? Un auto, ¿cómo funciona? Como objeto directo. En función de objeto directo. Así de fácil. Así de fácil. Continuamos, continuamos, continuamos con lo anterior. ¿Qué tal? Facilito. Señalos anunciados corresponden al caso de la oración compuesta por subvención sustantiva. Objeto directo. A ver. Yo te voy a ayudar, ¿verdad? Mira. Voy a subrayar todas las proposiciones subordinadas. Ajá. Ajá. equipo dip Golden. Ja. Ajá. 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 no es posible seguir con este juego yo te pregunto ¿qué no es posible? seguir con este juego entonces ¿cómo está funcionando? ¿como su? ¿como sujeto? ahora tú sabes que ellos vivieron un licor ¿qué es lo que tú sabes? ¿qué es lo que yo vivieron un licor? ¿objeto adicto directo? ya tenemos una profe, la sé claro, la sé hay un error en esa oración me alegro que sean responsables ¿es correcto eso? no, pues, acá se está cometiendo un queísmo porque ¿qué falta? falta el leyes ¿sí o no? claro me alegro de eso de que sean responsables esta es una subordinada sustantiva en función de complemento de de verbo está complementando el verbo alegro este no es objeto igual habló de aprobar nuevas normas habló de eso también complemento de verbo acá el sujeto está ácido tú tú averigua ¿qué es lo que tú debes averiguar o vas a averiguar? ¿cómo llegó hasta aquí? objeto directo tú averigua eso ¿está? objeto directo ya van dos Eva es capaz de bailar sin música es capaz de eso complemento de adjetivo acá no esta es una oración simple un solo verbo esta joya debe costar muy caro esta costará muy caro cuesta muy caro es un solo verbo es una oración simple ¿ya? listo función de atributo igualito nuestro nuestro objetivo es siempre cuando encuentres tú una sustantiva de atributo siempre hay un verbo copulativo mira nuestro objetivo es ingresar a San Marcos ¿no? ahí está atributo el acuerdo es que salgamos temprano atributo ten cuidado con la reversibilidad pueden ser reversibles sí pero en este caso tú simplemente te vas a ceñir al orden tradicional sujeto verbo objeto o sujeto predicado ya está mira ¿por qué? porque puede pasar esto mi mayor deseo es que ganes la competencia esto es atributo si tengo este orden pero lo puedo cambiar que ganes la competencia es mi mayor deseo aquí el sujeto se puede convertir en atributo y el atributo en su en sujeto ¿verdad? por eso cuando tengas la primera esta oración o la otra tú siempre remítete a lo que veas primero si viste mi mayor deseo es que ganes este sujeto este atributo pero si la encuentras ¿no? en el otro orden esto es sujeto y esto es atributo ¿ya? y no te hagas problemas ¿verdad? cuidado a ver aquí reconozca los denunciados corresponden a una relación compuesta por su relación sustantiva objeto directo con complementizador morfológico profe ¿cómo era? ¿cómo era eso? ahí está mira complementizador morfológico está encabezada por un infinitivo infinitivo a ver no vayas a confundirla con el sujeto que también es parecido voy a subrayar las subordinadas ¿cómo es? ahí está ¿es bueno planificar las acciones? yo te pregunto ¿qué es bueno? ¿qué es bueno? planificar las acciones ya pero eso ¿cómo funciona? ¿como objeto directo como sujeto? sujeto ¿no? muy bien sujeto él o ella llegó ¿para qué? para saludar a su hermana esta es una verbial es una verbial ¿de qué? de finalidad ah cuidado ahí está ellos decidieron ¿qué es lo que decidieron? ¿qué es lo que decidieron? adquirir más acá está objeto directo facilito profe este es simple ¿no? ellos te dirán la verdad esto es una perífrasis verbal esto es una oración ¿tú no sabes qué es lo que tú no sabes? explica estos temas objeto directo ¿estás? la C la E después de editar sus clases se fue después de editar sus clases se fue esto de acá es una verbial una verbial temporal temporal la última mira ¿qué es muy peligroso? jugar con fuego jugar con fuego sujeto fácil recontrafás ahí está mira complemento de nombre complemento de adjetivo y complemento de ver el miedo de viajar en avión lo angustiaba el miedo de eso todo está complementando a miedo complemento de nombre la prueba de que él disparó está en la bolsa la prueba de eso complementando a prueba que es nombre sustantivo adjetivo Héctor está loco por eso por viajar a España José está harto de eso de que le digan mentiroso complemento de loco y harto de adjetivo complemento de verbo Ronaldo se jacta de eso de ser el mejor jugador del mundo me conformo con eso con que tú me creas complemento del verbo jacta y conformo la noticia de que te accidentaste nos alegró complemento de noticia complemento de nombre estoy contento de que hayas vuelto estoy contento de eso complemento de contento de adjetivo fácil ya está ellos confían en que hayas cambiado ellos confían en eso complemento de verbo a ver mira facilito te voy a ayudar ahí está relacional es cierto que es abogado eso es cierto uno con A B C D a ver dime qué es cierto que es abogado que es abogado con sujeto claro sujeto ahí está sujeto ella solo quiere estudiar a ver ¿te diste cuenta o no? profe se equivocó claro ahí está mira ¿te diste cuenta o no? ella solo quiere estudiar claro estudiar objeto objeto directo confío confío en eso está complementando esta palabra esta palabra ¿qué es? es un verbo complemento de verbo no está seguro de eso están complementando a seguro que es un adjetivo adjetivo complemento de adjetivo es facilito y ahora a resolver la pregunta ¿no está? y si y si deseas mira acá hay más ejemplos sujetos en infinitivo desarrollar solidad mental fue nuestra prioridad ¿qué fue nuestra prioridad? desarrollar solidad mental ¿con qué? que repases la lección es bueno ¿qué es bueno? que repases la lección ¿dónde cayó ese platillo volador? es un enigma ¿qué es un enigma? ¿dónde cayó ese platillo volador? atributo igualito la noticia es que ella regresó la consigna fue luchar hasta el final objeto directo con cita textual Juana respondió regresemos pronto ¿con qué? y si el profesor dijo eso que Pizarro fundó Lima no sé eso si aún crees en mí ¿no? con infinitivo nuestra promesa es ganar el campeonato ¿no? ahí está con problema interrogativo ya está de nombre de adjetivo y de verbo ya está fácil a ver vamos con la primera una oración compuesta expresa más de una idea a través de proposiciones que sintáctica y semánticamente se relacionan con dos formas básicas una coordinándose donde no se observa jerarquías entre ellas y la otra donde una es la principal respecto a las demás denominadas subordinadas de acuerdo con los mencionados conceptos marque la alternativa en la que aparece proposición subordinada a ver estas empresas tienen que pagar todos sus impuestos profeta es una perifra es un solo verbo ¿no? es una oración sí Antonio juró que compraría los libros que escogimos ah mira 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 este es bonita vamos a ver Antonio juró eso sí o no que compraría los libros que escogimos pero es una subordinada de objeto directo pero dentro de esta subordinada de objeto directo tengo otra subordinada mira un adjetivo ah esta es una oración compuesta subordinada la dos Jacinto lee sus memorias cuando sus hijos duermen ah mira acá tienes lee duerme cuando sus hijos duermen adverbial temporal compuesta subordinada el honor tendría que haber declarado toda la verdad tendría que haber declarado tendría que haber declarado toda la verdad es una sola perifrasiva es una oración simple tenemos dos y tres respuesta correcta la de dos y tres ahí está listo así de fácil dos una oración compuesta por subordinación está estructurada mínimamente por una proposición principal que se diferencia de la otra que no lo es según ello marque la alternativa de continuación compuesta por subordinación a ver ¿dónde está la subordinada? nadie interviene en el chat ¿dónde está la subordinada? ¿la C? la C a ver claro muy bien vino para felicitar a los jóvenes que ingresaron a San Marcos y este es bonito también todo esto es una adverbial de finalidad pero dentro de esta también hay una adjetiva muy bien esta es la respuesta la tres adelante en una oración compuesta por subordinación sustantiva la proposición subordinada cumple la función propia del nombre o sustantivo algunas son introducidas en la oración a través de conjunciones subordinadas señal alternativa en la cual las proposiciones subordinadas cumplen una función de sujeto a ver vamos a subrayarla ya la cuatro es una oración simple entre la una la dos y la tres en función de sujeto te pregunto ¿qué me agradó mucho? que viniera a visitarme claro eso me agradó mucho sujeto ¿qué es muy importante? el jefe magistrado sujeto al terminar al terminar las clases salieron a divertirse esta es una adverbial temporal adverbial temporal o sea tienes uno y tres acá está la respuesta uno y tres facilito a ver relaciones vamos a subrayarla te voy a ayudar si tú dices tú tienes la siguiente oración nos dijeron que los representantes eran sinceros el sujeto es tácito ¿no? ellos ellos nos dijeron ¿qué es lo que ellos nos dijeron? claro ellos nos dijeron eso o sea es una sustantiva en función de objeto directo ¿no? uno ve ahí está publicaron los audios que prueban la corrupción mira acá tengo el relativo audios ¿qué viene a ser esta? una adjetiva adjetiva dos a llegaron para calificar las heredidades de todos finalidad adverbial de finalidad sí uno ve dos a uno ve dos a trece esta facilito muy bien a ver la cinco está pidiendo de objeto directo ¿no me va? ¿ya? objeto directo siempre que el verbo tú ya sabes sea transitivo ajá te está pidiendo subvenida sustantiva en función de objeto directo afácila ahora es la cinco ¿cuál es la clave? ¿cuál es la clave? ¿no la ves? todos tienen que presentar todos tienen que presentar sus documentos originales presentarán es una oración simple el presidente del congreso citará hoy a los involucrados ahora ha sido simple acá mira acá tienes un verbo copulativo ten cuidado no pasa que acá acá al final yo te iba a hacer la aclaración acá hay un error la pre comete su error también mira con infinitivo es no pero este es atributo este es atributo este no es objeto directo ten cuidado mira es igualito mira es que ella ver eso fue luchar ¿no? este es atributo ten cuidado ten cuidado a ver sigamos sigamos copulativo este es atributo ¿cuál es la respuesta? ya la viste ¿no? pensó elegir a los miembros del tribunal como de estudiar él o ella pensó eso elegir a los miembros del tribunal constitucional está pidiendo que sea transitivo ¿no? si este es verbo copulativo no puede tener objeto directo ¿no? pensó ah eso sí este sí es un verbo este transitivo respuesta la c ¿no? a ver 6 pregunta 6 entre las funciones que cumple la proposición soberanía sustantiva está la de atributo ocurre cuando la soberanía alude o hace referencia al sujeto marca la alternativa donde la proposición soberanía sustantiva funciona como tal pero siempre que hay atributo siempre hay un verbo copulativo mira pero dice los perdedores hoy están tristes y malhumorados esta es una oración simple no puede ser respuesta es una oración simple Anita mi deseo es que nos muestre la ciudad ahí está esta es esa tributo la 1 aquellos alumnos son bastante atentos en clase sí pero es una oración simple el acusado parece que no mata ni una mosca ahí está este sí es atributo acá está verbo subordinado muestres y mata ahí está 1 y 4 1 y 4 la ves muy bien es muy fácil ya está regalada para ti para que te luzca la 7 nos ayuda mira ahí está mira Luisa prometió ¿qué prometió Luisa? eso decir la verdad profe la C ¿no? claro la idea de eso está complementando idea complemento de nombre claro el problema es profe verbo populativo atributo ¿no? B ya está 1 C 2 A 3 B 1 C 2 A 3 B la C ya está 1 C 2 A 3 B ahí está fácil ahí la 8 la 8 la 8 complemento de nombre ya está fácil a ver ¿quién hizo la 8? ajá ¿estás seguro? bien cuidado ¿estás seguro? mira el miedo de que no la reciban la desanimó ¿no? ahí está el miedo de que no la reciban ahí está la subordinada complementa miedo ¿no? ya era tiempo de eso de que se cumpla tu sueño complementa tiempo miedo y tiempo son nombres son sustantivos eso no es lógico este sujeto está muy contenta de eso está comentando contenta pero contenta ¿qué es? adjetivo complemento de ag de adjetivo ahí está miedo y tiempo 1 y 2 1 y 2 acá está la respuesta la B ahí es ahí es la 9 ya listo la red ahí está la 9 está fácil por ahí se dicen que es la C vamos a ver María pensaba eso objeto directo la D Elvira confía en eso complemento de verbo confía 2 C él está seguro de eso complemento de adjetivo B la opinión de eso le molestó complemento el nombre 1D 2C 1D 2C 3B 4A la demo la demo fácil a ver la 10 la 10 la 10 el otro loco ya tú lo haces ahí te va a dar tu tiempo para que lo hagas subraya la proposición subordinada de cada enunciado e indique la clase y función que cumple en cada oración vamos a chequear ajá es una la tiene suerte acá está la otra ahí está a ver dime cómo están funcionando ahí no vas a escribir habla utiliza tu micrófono de nombre ya a ver de nombre por qué por urgente porque va con urgente o si no de atributo pero urgente urgente es adjetivo y acá tienes y acá tienes un verbo copulativo urgente es atributo yo te pregunto qué era urgente responde que los bomberos apagaran el fuego eso era urgente esto funciona como su como sujeto a ver la ve el policía nos preguntó todo esto de acá yo lo puedo reemplazar por un pronombre el policía nos preguntó eso o el policía nos lo preguntó cómo está funcionando el policía nos preguntó la verdad ahí está cómo está funcionando como objeto directo facilito ahí está mira profe verbo copulativo y qué le sigue al verbo copulativo un complemento atributo mi preocupación es que siempre salgas adelante complemento atributo se confundimos adjetivo atributo ahí está mire Mabel está segura de eso está complementando está complementando a segura que es un adjetivo complemento de adjetivo es facilito a ver acá algunas algunas proposiciones subordinadas sustantivas son introducidas en la oración a través de nexos subordinantes obvio de acuerdo con lo estudiado sobre estas clases de palabras marque la alternativa en la cual aparece la secuencia correcta que completa las siguientes oraciones a ver es necesario ya que muy bien no sabe si 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 postulará el próximo año es descabellada la idea de ahí está de todavía insiste en en ¿no? ya está respuesta esta ya está fácil escrito 12 en la comunicación lingüística sobre todo escrita se exige la formalidad en el uso de palabras que la normativa prescribe tal exigencia está controlada por la Real Academia de España según ello elija el verbo correspondiente que expresa adecuada precisión léxica en cada caso todo por no decir una sola línea elija la opción donde evidencia y precisión léxica ¿no? ¿no? Julián hizo preguntas del examen parcial Julián resolvió ¿no? Armando puso los libros en otro estante colocó ordenó el doctor dio sus libros a la universidad donó sus libros a la universidad les pondrán dos ampolletas de insulina inyectarán ah espérate acá les aplicará les inyectará dos ampolletas de insulina ya está facilito profe más ahí está de ese es para ti a ver solamente voy a ver el chat y voy a confirmar tu respuesta a ver y terminando te voy a enviar un material también de oraciones compuestas subordinadas para que practiques en tu casa la próxima me avisa porque a los algunos le manden material y no dicen nada no consulta yo no le manden lo A ver, por ahí me dicen 1A, después dice no, no, a ver, ¿cómo es eso? A ver ¿Qué te piden? Seleccione la opción en la que se ha subrayado adecuadamente la proposición subordinada Ajá Respuesta correcta ¿Cuál es? Nada, mira En las funciones compuestas las proposiciones subordinadas están formadas por verbos plenos semánticamente, es decir, no son verbos auxiliares de una perífasis rural y están encabezados por nexos subordinantes o presentan sufijos de formas no personales del verbo De acuerdo con ello seleccione la opción en la que se ha subrayado adecuadamente la proposición subordinada A ver A ver Mira Vamos a subrayarlo correctamente correctamente debe estar así Ahí está Pero no se subrayó el sí o sea está mal Se subrayó el hijo está mal Está bien No, esto no puede Esta es una perífasis verbal Esta es una perífasis verbal Es una oración simple acá No renunciaremos a los sueños ¿Ya? La respuesta correcta La B Ya está A ver Está pidiendo subordinada ¿Dónde está? A Fácil ¿No? Primero La brisa marina les encantaba la unidad que es un solo pero esto es simple descarta la de el fiscal de turno reúne pruebas simple descarta la C te quedas con la A o con la B pero te pide compuesta subordinada si tú dices Ana juega que juega con el rompecabezas juega que juega juega y juega esta es una coordinada compuesta coordinada conjuntiva copulativa ellos supieron eso que las clases serían virtuales es decir compuesta subordinada sustantiva en función de objeto directo esta es la respuesta la A a ver hagamos la 3 bueno hazla la 3 está ante eso por el partido no se preocupe va a ganar Bolivia te pide oración compuesta subordinada sustantiva ahí está ten cuidado no me no me descompongas la perífasis verbal ten cuidado te pide sustantiva no confundan la sustantiva con la adjetiva mira vamos el profesor de historia ya llegó sonriendo a la clase sonriendo llegó como llegó sonriendo a la clase esa bebé al demor premiarán a la niña que estudiaba que estudiaba en el parque que estudiaba en el parque mira este que hace referencia a la niña esta es una adjetiva es una adjetiva los jueces deliberarán tras el alegato tras su alegato esta es una perífasis verbal es una oración simple acá está mira te pregunto ¿qué es importante para tu formación? leer en inglés ya está sustantiva en función de sujeto ¿dónde está? esta es la respuesta cuatro a ver cuatro 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 A ver, mira, las proveedas subordinadas se clasifican de acuerdo con las funciones que desempeñan en la oración. Cuando funcionan como frase nominal, son sustantivos. Cuando modifican a un nombre, son adjetivos. Cuando modifican la acción del verbo, son adverbiales. En el siguiente enunciado, cuando lleguemos a casa, mira, cuando lleguemos a casa. Si yo digo cuando lleguemos a casa, te da la idea de tiempo, ¿sí o no? Adverbial temporal, ya está. Te explicaré cómo analizar las oraciones que presentan dos predicados. Te explicaré eso. Objeto directo, sustantiva. Pero dentro de esta sustantiva hay una adjetiva. ¿Ves? Adverbial sustantiva y adjetiva. Ah, está, espacito. Cinco. La proposición subordinada, sustantiva, se comporta como la frase nominal en la oración. Es decir, cumple las funciones de sujeto, objeto directo, atributo, entre otras. A partir de lo afirmado en las oraciones, las proposiciones subordinadas funcionan respectivamente como fácil. Los niños piensan. Ahí yo tengo al sujeto y a los niños, ¿no? Piensan. Yo te pregunto, ¿qué piensan los niños? Que sus tíos son las personas más divertidas. Los niños piensan eso. Objeto directo. ¿Ya está? Le encantaba pasar tiempo con su gato. ¿Qué le encantaba? Pasar tiempo con su gato. Eso le encantaba. Sujeto. ¿Ya está? ¿Dónde está la respuesta? Profe, la seis. Listo. Así de fácil. La seis, a ver. Las funciones de complemento de nombre, de verbo, de adjetivo, de la proposición subordinada, sustantiva, se caracterizan por la aparición de una proposición como D, E, A, entre el núcleo y la proposición subordinada. Acá debe ser, mira, acá también hay un error. Aparición de una preposición debe ser. En relación con lo mencionado en las oraciones, ahí está, mira, preposición por esto. Se cansó de eso. Está complementando a, cansó que es un verbo. Tenía la esperanza de volverse a ver, la esperanza de eso. Está complementando a esperanza, que es un nombre. Estamos seguros de eso. Está complementando a seguros, que es adjetivo. Ya te lo dije. Complemento de verbo, complemento de nombre y complemento de adjetivo. ¿Dónde está? Acá está. Fácil. Ya, para ti las siete. Para ti las siete. No me decepciones. Para ti las siete. A ver. Esto es recontrafácil. Puras palabras nomás, oraciones. Si todos los días utilizas este tipo de oraciones subordinadas. No, claro, por ejemplo, cuando dicen, ¿no? Este. Te encuentras con tu papá y le dices, papá, mi mamá me dijo que te dijera que iba a llegar tarde, ¿no? Me dijo que te dijera, me dijo eso, ¿estás? Objeto directo. ¿No? Fácil. A ver, por ahí me envían, ¿no? Ya, vamos a ver, vamos a comprobar. Vamos a ver. Ahí está. Eso fue un placer, ¿no? ¿Qué fue un placer? Conocerte. Sujeto. Está bien. Vamos a ver unos colores. Te dije, ¿no? Respeta el orden tradicional. Su deseo, sujeto, era verbo populativo. Viajar a la selva, atributo. Anhelaba eso. Reunirse con sus tíos, objeto directo. Confía en que hallarán la cura. Está complementando, confía. Complemento de verbo. A ver. 1A, 2C. 1A, 2C. 3D, 4B. La C era. Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves. Y es jugar con las palabras, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué se hace difícil esto? Si cuando tú tienes un problema, ¿no? Geometría, ¿no? Así, ¿no? Y acá él te da teta y acá no sé tanto grado, ¿no? ¿Por qué acá sí tú haces esto, no? Pero si me prolongo hasta aquí, yo digo, ¿no? Trazo. Por propiedad, este es igual que esto. Y por acá otro trazo. Y por acá puedo hacer otro trazo. Y por acá otro trazo, ¿no? Y por acá aplico una propiedad, ¿no? Ahí sí, ¿no? Te atraes, ¿no? Te imaginas, ¿no? A ver. No puede ser. Y acá, con las palabras, ¿por qué no? A ver. A ver, 8. Sujeto a la función sintática que cumple una frase nominal o proposición subordinada que concuerda con el verbo principal es número y persona, claro. Se reconoce con la respuesta a la pregunta, ¿quién quema el verbo? Ahí está. De acuerdo con lo dicho, marque la alternativa en la que la proposición subordinada sustantiva funcione como sujeto. Ahí está. La A no la puede escoger, porque Matilde es el sujeto. ¿Quién se negó a hacer trabajo? Matilde. ¿Te piden subordinada? A ver. Profe, la D no, tampoco, pues, porque la D el sujeto es tácito. Ella creía o él creía. Y esto es sujeto directo. Ah, ya ves. ¿Qué es lo que pasa? Profe, atributo, ¿no? Verbo copulativo, esto es atributo. Así es. ¿Qué le preocupa? Comer grasas saturadas. Eso le preocupa. La oración, el atributo es la frase nominal o proposición subordinada que complementa al significado del verbo copulativo, indicando una propiedad del sujeto de quien se habla. De acuerdo con lo dicho, marque la alternativa en la que la proposición subordinada sustantiva funcione como atributo. Siempre que te pidan atributo, busca el verbo copulativo. Profe, y acá se olvidó. ¿Cuál? Ah, no, pues, a eso. Se negó a eso. Complemento de qué? De verbo. A ver, atributo. Busca, 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 verbo copulativo. Ya está. Pero si te das cuenta, si te das cuenta, la promesa de regresar es mi fuerza. Verbo copulativo y este es el atributo. Esta es una frase nominal, no es una proposición subordinada. Este es un adjetivo, no es una proposición subordinada. Este es un adjetivo, no es una proposición subordinada. Esto sí. Su fe parecía acabarse, ¿no? Ahí está. Esta es la respuesta. La 10. A ver la 10. Paso, te pido objeto directo. Fácil. Objeto directo. Objeto directo. Objeto directo. No. No. Esto es sujeto. Entonces la pregunta, ¿qué le encanta a John? Trabajar en las comunidades. Ese sujeto. Igual también, sujeto. Le pido objeto directo. El artista pensó. ¿Qué pensó el artista? La función debe continuar. Esta es la respuesta. Ah, es fácil o no. 11. Se denomina dequeísmo al uso incorrecto de la secuencia de qué en las subordinadas sustantivas, cuando la preposición de no está gramaticalmente justificada. Como el, creo de que tienes razón, ¿no? Creo que tienes razón. Ajá. El dequeísmo se ha extendido en la ley moral, pero no goza de prestigio en la lengua culta. De acuerdo con lo dicho, marque la alternativa en la que la secuencia de qué no corresponde a dequeísmo. A ver. Mira, hay que leer bien, ¿eh? De acuerdo con lo dicho, marque la alternativa en la que la secuencia de qué no corresponde a dequeísmo. Es decir, está correcta. Si yo digo, es necesario de que leas la hora de chonque, eso sí es dequeísmo. Eso está mal. Acá el ley no debe estar. Mi opinión es que todos deben colaborar, de que todos también. Está mal. A ver. A ver. ¿Te queda la C o la D? A ver, a ver. Claro, ¿no? Se olvidaron que era el cumpleaños de Alex. También, esto es incorrecto. ¿Cuál es la respuesta? Sospechamos de algo, ¿no? Sospechamos de eso. Ahí sí. Doce. El queísmo, ¿no? Es la supresión indebida de la preposición que precede a qué. Con estoy segura que lo entiendes. Por estoy segura de que lo entiendes. De acuerdo con lo afirmado, marque la alternativa en la que se aprecie un caso de queísmo. A ver. Un caso de queísmo. A ver. Alonso dijo eso. ¿No? Que trabajaba en un programa forense. Está bien. Está bien. ¿Es seguro eso? Está bien. A Emilio le alegró eso. Está bien. Jairo es consciente. Eso. Está mal. Acá falta el D. ¿Ya ves? Facilito. Recontrafácil. ¿No? Pero yo sé que tú te has quedado con las ganas. Mira. Vamos a buscar por aquí. Te vayas. Dame un 5. A ver. ¿Dónde está? Por acá hay un material así ya separadito. Ajá. Vamos a buscar. Le guardo. ¿Qué semana era? Creo que es la 15. Vamos a buscar. Vamos a ver. A ver. Ajá. Esta es. La 15. Ah, está pronto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos. A ver. Dejamos de compartir esto. Te lo voy a enviar de todas maneras. A ver. Por el chat. Por el chat. Lo voy a enviar. Te lo voy a enviar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Masterclass. Manetiz. Ahí está. ¿Está llegando? ¿Está llegando? Ah, no le envía a Mendoza. ¿No? Para todos. Ahí está. A ver. ¿Dónde estás? Ahora sí. Para todos. Ya está. Y vamos a enviar también. Se enviar de la que. Está buscando por acá. ¿Dónde estás? Ahí está. Semana 15. Ahí está. Ya te envié. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Resolverlo. ¿Dónde está? Acá está. Mira. Semana 15. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Voy a sacarla. A ver. ¿Dónde estás? Voy a sacarla. 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 No se confundir. Ya está. Ahora sí. Cerramos el chambatito. Ahí está. Y compartimos. Mira. Ahí está. Acá hay más preguntas. ¿Qué tú haces? La próxima me avisa. El profeta no me salió. ¿Por qué? Para que recuerde. Para que recuerde lo que hemos hecho. Las siete. Las siete vamos a hacer. A ver. Las siete. Ahí está. Respóndeme. Sucede que nadie es profeta en su tierra. A ver. ¿Qué sucede? Te pregunto. A ver. ¿Qué sucede? Que nadie es profeta en su tierra. ¿Eso qué es? Sujeto. Ya está. Ellos buscan que les den nuevas oportunidades. Ellos buscan eso. ¿Qué es? Objeto. Directo. Estudian la idea de que mueva la bicameralidad. Estudian la idea de eso. Ahí está. El complemento del hombre. ¿Dónde está? Acá está. Su propuesta es, profe, verbo copulativo. Atributo. ¿Qué tal? Ellos confían en eso. En que hallarán tranquilidad. En eso. Profesto. Complementa. Confía, ¿no? Complemento de verbo. ¿No está? Ahí está. Ahí está. Fácilito. Ya hice las siete. Ya ustedes la terminan. Y si no te sale, me avisa la próxima antes de empezar la semana 16. Muy bien. Listo. Nos vemos. Cuídense. Chau, chau. Chau, profesor. Trabajo, ¿no? Trabajo, chau.